Una mirada detallista a una sociedad intensa, esquiva, compleja, variada, a veces desconcertante, otras admirable. Hecha de la materia de la diversidad, síntesis de opuestos. Hogar de personas excepcionales con reconocimiento mundial, al tiempo que como sociedad parece no alcanzar todavía las expectativas que el mundo depositó sobre ella. País generoso, de gente hospitalaria y afectuosa, de gran densidad cultural, de espíritu aventurero y cambiante. Este proyecto abierto es un gran desafío porque une dos miradas de dos fotógrafas y hace que se amalgamen, que se complementen, enriqueciendo este proyecto que quiere reflejar a los argentinos desde una mirada sensible, orientada a los detalles sutiles, a esos pequeños universos de sueños, de desafíos, de logros a partir del dolor. Conectándonos en close-up con nuestra esencia, la intimidad de su gente, desde el otro lado del hemisferio. Patriota de nacimiento. Uriel. Nació el 9 de julio, ama su país. Fanático de la historia argentina. Le interesan las tradiciones nacionales. Siempre es convocado para actuar de prócer en los actos escolares. Le fascina estudiar inglés, italiano y un poco de chino mandarín también. Vero, arquitecta, ama también las formas de la música y de la plástica. En su hogar, junto a su esposo, Juampi, organizan encuentros musicales donde reciben bandas en vivo para un grupo reducido de invitados. El mundo en mi mundo. Lole, veterinario de profesión. Ahora tiene una sandwichería top en el downtown. De espíritu inquieto. Vivió también en Praga y Londres. Toca la guitarra, hace triatlón. Lee mucho. Y ama la física cuántica, tanto como la cocina. Mi motor es la pasión. Él es Daniel. Trabaja en publicidad como director de arte. Y su pasatiempo es ser artista plástico. Su mundo es de fantasías. Como el Chevrolet que heredó del viejo. Y todos los recuerdos que almacena con pasión en ese mismo garage. Pareja de texturas. Luz y Nico. Dos artistas. Un mismo hogar. Ella, ceramista y artista plástica. Nico. Un apasionado del hierro y del acero. Conviven en un ambiente mágico, lleno de objetos especiales. Ambos construyen ese propio mundo. El amor los une. El amor los une. Y el arte también. Amor por la familia. Edu y Vini. Dos hombres en pareja formaron una familia. Adoptando tres hermanitos como hijos. Otros dos hermanos de la misma madre fueron adoptados por otra familia que viven cerca, para que todos puedan seguir unidos. Los perros de 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 los perros argentinos. Carlos, hijo de un famoso publicitario argentino. Trabajó en la misma profesión, aunque su pasión son las motos. Tras una situación muy grave con su salud, vive con cuatro perros de la calle, quienes le dieron otro sentido a su vida. Constructor de intensidad. Federico, arquitecto de profesión devenido en artista multifacético. Su casa es toda una puesta escénica, donde invita a quienes lo visitan a vivir su particular mundo. Por momentos, intensamente perturbador. Risas por el mundo. Tato y Nati. Una pareja particular. Ambos son cómicos de stand-up. La pasión que los une también es viajar. Su casa hace que uno se sienta como en algún espacio recóndito del mundo que hay que conocer. Adelina. Tiene dos amores por igual. La cocina y las herramientas. Madre de dos hijos profesionales y casada con un productor ejecutivo de cine. Todo lo plasma con amor. Combina la perfección, la comida casera con la rudeza de su taller. Artesano de la luz. Reconocido como uno de los mejores fotógrafos publicitarios de autos. Tiene otra pasión. La carpintería. A tal punto que transformó su propio garage en una carpintería donde trabaja para sus clientes. Si tenés la oportunidad de hablar con el presidente, decile que pido a Dios para que se realicen sus sueños. Tontén. Tiene 105 años. 12 hijos, 38 nietos y 96 bisnietos. Muy creyente. Educó sola a toda su familia luego de quedar viuda. Se apoyó en todos los sentidos que la fe católica le dio para dar lo mejor de sí. Argentina, en primer plano desde adentro hacia afuera. Es un proyecto abierto que irá creciendo a medida que vayamos recorriendo el mundo. Buenos Aires, New York, Milán, Barcelona, Londres, Oslo, Amsterdam, Roma, Viena, Berlín, París, Chicago, Los Ángeles, Miami. Sumaremos argentinos que están viviendo en otras ciudades lejanas a su tierra. Pero siempre con la mirada desde el hemisferio sur. Inside Out. An Argentine Close-Up. En Argentine Close-Up. En Argentine Close-Up.